Damos paso al análisis del ASUS TUF Gaming A15FA506 y UHN278. Un portátil gaming que, aunque no integra las más recientes tarjetas gráficas RTX 3000, se posiciona como uno de los grandes contendientes en el primer trimestre de 2021. Este dispositivo, optimizado tanto para juegos como para tareas profesionales, promete un rendimiento excepcional gracias a su pantalla Full HD de 144 Hz y el poder combinado del procesador Ryzen 7 4800H y la tarjeta gráfica GTX 1660 Ti. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Desde el primer vistazo, el ASUS TUF Gaming A15 denota calidad y un diseño enfocado al gaming. Con una estructura compacta y un peso de solo 2.3 kg, este portátil combina portabilidad y robustez. Su pantalla de 15.6 pulgadas, estándar en la industria, proporciona una experiencia visual inmersiva gracias a su panel IPS de 250 nits y 144 Hz, asegurando una reproducción de colores fiel y un movimiento suave en los videojuegos. Para los amantes de los teclados RGB, el A15 no decepciona. Más allá de su retroiluminación, destacan las teclas WAZ y la durabilidad del teclado, certificada por la normativa militar MILSTD-810H. Además, la experiencia sonora se potencia gracias a la tecnología DTS-X, ofreciendo audio envolvente 7.1 virtual, que se adapta al contenido, ya sean juegos, películas o música. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. Dentro de su chasis, este portátil alberga el poderoso procesador AMD Ryzen 7 4800H, una maravilla de 8 núcleos que, junto con 16 GB de memoria RAM DDR4 a 3200 MHz, garantiza un rendimiento superior, siendo capaz de manejar desde los juegos más exigentes hasta tareas profesionales de alto rendimiento como edición de video y modelado 3D. En el apartado de almacenamiento, el Asus TUF Gaming A15 cuenta con un disco duro SSD NVMe de 1TB, lo que asegura velocidades de lectura y escritura impresionantes, traduciéndose en tiempos de carga casi instantáneos y un inicio del sistema veloz. Aunque es necesario mencionar que el sistema operativo no viene preinstalado, esto permite a los usuarios personalizar su máquina desde el principio. Y con los inumerosos tutoriales disponibles en línea, el proceso se simplifica enormemente. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final. Y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.